Miren, cada quien nace para lo que nace. Correcto. Y Andrés Aceves nació para ser uno de los grandes en la charrería. Ocho campeonatos nacionales como charro completo. Se dice fácil. Pero ahí están. Pero hay que hacerlos. El primero de ellos en Zacatecas 2012. Y míralo, ahí está ayudando en los cajones. A un segundo de empezar las manganas. Efectivamente. Vamos a ver a su jinete que se abre ya la puerta del cajón. ¡Qué buena! Sale la yegua con reparos al frente. El jinete acompañando los reparos. Llegua fuerte de presencia de kilos. Y el jinete bien sentado, bien montado. Russell Marín. Están logrando capitalizar la participación en esta jineteada lucidora, elegante. Para acompañarle. Con mucha destreza. Porque no es fácil con la velocidad que lleva todavía la yegua sacar la mano, quitar el pretal berijero y seguir acompañando la carrera de la yegua. Pero mira, son jinetes con mucha condición. Ve, como si nada. Ahí está, como si nada. Se desmonta. ¿Qué es lo que hablamos? No solamente de José Andrés. Lo escuchamos con uno de los jinetes. A lo largo de la semana hay que tener una preparación físico-atlética, con condición, con mentalidad, con muchas cosas para lograr estos resultados. Técnica, que también es muy importante la técnica. Y ahí lo estamos viendo. Mira cómo sale con las piernas muy al frente, espoleando a la yegua. Si vas espoleando, si vas jugando las piernas, si la vas acompañando con tus piernas en los reparos, difícilmente te va a sacar las piernas. Un animal muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Bueno, pues vámonos con el octacampeón nacional, José Andrés Aceves Aceves. Vamos a ver de qué está hecho este equipo. Y siempre lo ves con la misma cara. Sereno. Sereno. Tranquilo. Concentrado. Suelta con esa. Yendo a lo que sigue. Paso de coyote. Cambio por enfrente. Pinta las arracadas. El espejo. Resorte encontrado que gira y sostiene. El cambio hacia adelante y el resorte natural. El par de pasadas. Viene el remate de rodada. Venga. Ahora sí. Cuesta la mangana y la brinda. Bonito al público. Pero no solamente se descubre del sombrero. Voltea al público. Voltea a brindar la oportunidad. ¿Cuál debe ser? La segunda oportunidad remata de rodada a base de 10, 13 de floreo, uno del cuadril. Y de acuerdo a convocatoria lleva dos adicionales más por el desplante de quitarse el sombrero al momento de estar chorreando la mangana. 26 puntos. Hablaban ahorita de las cualidades deportivas dentro del terreno de competencia de José Andrés, pero cualquier otro que no estuviera bien mentalizado, cualquier otro joven de su edad, hubiera perdido ya el piso. Es un chavo serio, sencillo, ecuánime, que lo mismo trata a un niño, a un joven, a un adulto, a un adulto mayor, a una dama, con sencillez, con humildad. Y esto, esto no lo aprende de la charrería. Esto lo aprende en casa, gracias a su señora madre. Así es, allá va, va la yegua, por el lado natural, el lado de la máscara, se prepara, vean qué manera de estar floreando la soga, con la pasada del coyote, el cambio por enfrente y vienen las arracadas. Enseguida, pintando las cananas, el resorte ha encontrado que gira y sostiene, cambio por la espalda, el par de pasadas y el remate es de máscara, venga, venga la mangana, allá la pone, la chorrea, bien la derriba. Buena mangana, buena mangana, algo más, mis queridos doctores, importante. Actualmente… Se bonifican tres puntos, tres minutos ahorrados, cronómetro en marcha para cambio de faena. Actualmente ya es ingeniero agrónomo, o sea, una persona preparada. Sí, no solamente practica el deporte de la charría, también se ha convertido en empresario, va apoyando la empresa familiar de la siembra y esta siembra, bueno, sus conocimientos… Doctor, ecuanimidad. Bueno, y en lo que ingresa José Andrés… La tercera oportunidad de las de a pie, rematada de máscara, a base de 10, 13, floreo y uno del cuadril, 24 puntos. Con el capitán del equipo, Nito Aceves, ¿cómo viene la decisión de echarle la piedra al lomo a José Andrés con la seis? Era una inquietud, primero que nada, que traía José Andrés. Diego sale del grupo, de las cuatas, y dice, papá, dame chance un mes, a ver cómo me siento y cómo ves. Y tenemos a Jesús Aceves, hijo también, pero pues es un muchacho de 16 años que lo vamos a ir cuajando poco a poco. La semana pasada tiró en la casa, tiró muy bien, pero ahí vamos a ir poco a poco. Suerte, Nito. Gracias. Están listos los lazadores, en la suerte de la terna, lazaron cabeza y patas, ¡qué bonita esta faena! El jinete de la yegua ya se encomendó al señor, Se abre la puerta para Hugo Gallegos, ahí la yegua le hace un extraño, en el momento que se abre la puerta, peligrosamente imprime la carrera, afortunadamente no llega a rematar contra la barda, pero Hugo Gallegos sigue, sigue acompañando a la carrera. Inicia tiempo para desmonte. A la alazana cuando escucha ya la indicación de que tiene un minuto para apearse, para desmontarse de esta alazana sin dificultades. En el paso de la muerte, vamos a ver a la yegua fuerte de Rancho Las Cuatas, a ver en qué apuros pone al pasador de la muerte, creo que le tocó precisamente al pasador del soyate. Bueno, pues ahí se prepara para el desmonte, ya está transcurriendo el tiempo para que venga ese desmonte. Cogiendo la oreja, se desmonta, se lleva el pretal y el aplauso de la gente. Diez puntos de la monta. Gineteada barata, gineteada barata porque las condiciones de la yegua no fueron las más adecuadas, recordando que son yeguas cerreras, son yeguas brutas que se bajan de los potreros en muchas ocasiones, confiando el equipo de que la yegua puede presentar reparos y salen mansurronas. Vámonos con Enrique Ramírez Pérez. Sabemos que este momento no te detiene, te reinventa para regresar más fuerte que nunca. Te acerca a los tuyos y te recuerda que hay cosas que realmente importan. Te enseña que el camino es para adelante, con fe. Y mientras tú no te detengas, nosotros tampoco lo haremos. Iremos de frente contigo, como hoy y siempre. Va la yegua pinta, suelta Enrique, muy fiel a sus características de floreo de soga, uno de los charros más rentables, uno de los charros con... Muy consistente, muy consistente. Sí, con muchos, muchos años ya, siendo de los ejemplos a seguir dentro de la charrería. Remata, pica bien la mangana, se quita el sombrero y ahí están los primeros puntos a la causa. El quevedeño la remató con injundia, con mucho, mucho coraje para buscar las manos de la yegua. Segunda oportunidad, remata de Bigotona, a base de 10, 12 adicionales en su floreo. Uno más por chorrear y derribar alrededor de los cuadriles. Y de acuerdo a convocatoria, lleva la bonificación de dos puntos por el desplante de quitarse el sombrero al momento de estar chorreando la mangana. Ese alarde. Que me gusta. Muy, muy plausible. Pero mira, mira lo que hace también. 25 puntos totales. Se quita el sombrero y voltea la tribuna. Voltea al público, no solamente es quitarse el sombrero, sino brindarla. Casi se pone a platicar con la tribuna. Prácticamente sí. Y mira, cómo da el tirón, ni lo mueve prácticamente la yegua. Y bueno, viene a visitarnos aquí a este estrado de conducción. Una figura emblemática dentro de la charrería prácticamente de todos los tiempos. Don Guillermo, el aplauso Sánchez. Memo, ¿qué te parece Liga Charra de Campeones? No, yo creo que es un proyecto muy... Que está bien adornado porque se premia lo que luce al charro y al espectáculo. Y además, los mejores equipos del país. Por lo máximo, la charrería yo creo que ahorita es su máximo apogeo. Y ahora que tenemos la oportunidad de que Pepe se animó a hacer el soyate. Yo creo que ya va a haber equipos que te den mucho renombre como estos. Para llegar a ese nivel, se ocupa a trabajar mucho. Bueno, pues vamos a ver el remate. Ahí lleva puesta la mangana. Se vuelve a descubrir. Y ahí los puntos en su participación. Memo, gracias por tus palabras. No, al contrario, muchas felicidades. Se bonifican dos puntos, dos minutos ahorrados. Cronómetro en marcha para cambio de faena. Muchos, muchos equipos nayaritas que han brillado con luz propia. Simplemente... Llego en el ruedo, inicia tiempo para la faena. Vemos tres, las cuatas, el quevedeño que vemos en acción el día de hoy. Y el equipo de Puente de Camotlán de la familia Reyes. Ahí está Alberto Mora para su primera oportunidad en las manganas a caballo. Qué buena yegua con mucha velocidad, muy bien paseada y un tranco agradable para que Alberto busque lanzar los cuartos delanteros y lograr la primera oportunidad de cuenta. Ahí pone la mangana. Cómo va manoteando la yegua. Yegua limpiecita. Espectacular, mangana. Y todo el equipo de camarógrafos, triple A, todo lo que se genera en la unidad móvil de nuestra casa, de nuestra empresa, Megacable. Megacable está presente y estará presente posteriormente con las grabaciones porque se está grabando. A lo largo de la semana se estará presentando en el programa La Charreada. Vamos a la tercera oportunidad. Mira que suelta con el resorte con cabeza de cabalgadura. Metiendo el resorte sobre la tabla de la cabalgadura y luego el cambio hacia adelante con un efecto. Pinta la canana. El resorte encontrado. Viene a ser filigrana con esos cambios por la espalda. Cambia hacia adelante. Se gira de espalda. Remata. Presenta la mangana. Y vamos a ver si va de sobre lomo. Va de sobre lomo. Va de sobre lomo la mangana. Muy difícil, más duro para poder derribar a la yegua, para poder sacarle las manos. Sí, porque hace palanca. Se bonifica un punto, un minuto ahorrado. Vamos a ver cómo entra. Tercera oportunidad. Remata de espaldas a la yegua con una base de 14. 14 adicionales en su floreo para 28. Con dos puntos de infracción. La guía está sobre lomo. 26 totales. Con el hocico a la yegua. Con esta imagen vamos a una pausa y regresamos a la definición de esta competencia. Bueno, pues estamos ya de regreso. 310, 3, 1, 0. Rancho Las Cuatas. 266, 2, 6, 6. Rancho El Quevedeño. 351, 3, 5, 1. Si ustedes recuerdan compañeros, en Liga Charra de Campeones 2021, también Las Cuatas inicia con el pie izquierdo en la tabla general de puntuaciones y etapa a etapa, fase a fase, va remontando hasta ser uno de los equipos protagonistas. Ahí está la yegua retinta. Ahí está la yegua retinta que presentó muy buenos reparos donde siente la mano del jinete en la cruz. ¡Paso! Y bueno, lo que hay que aplaudirle al pasador es que el coraje, la valentía, la valentía y el punto honor. No alcanza a voltear la pierna izquierda cuando la yegua ya le presentaba el primer reparo. Está con nosotros y agradecemos a Pepe Aguilar que te hayas tomado el tiempo, Pepe, de estar acompañándonos en este set. Gracias, gracias por recrear al Sollate, ese equipo en donde tú participaste, en donde tú fuiste campeón. Un orgullo de tu padre y un capricho tuyo. Sí, no, bueno, primero bien nomás, ahí tenemos al charro que no se le pudo quedar en los domos. Desgraciadamente así es esto, ¿verdad? Bueno, te contesto, hermano, gusto saludarte, gusto saludarlos, señores. Gracias. Un placer estar de nuevo en la charrería. Fueron 20 años, 20 años de, 25 años de no tener el equipo. Pero ahora, bueno, pues estamos empezando, estamos empezando con una familia que queremos mucho, que es la familia Rivera. Y vamos a echarle todas las ganas para que en este y en cualquier campeonato, pues sean relevantes otra vez los charros zacatecanos. La gente, el público volcado en efecto para Rancho el Sollate por la historia, por el legado que deja el Sollate. El Sollate, que ha sido en diferentes etapas. Nito Aceves, un ícono del Sollate. Don Raúl Flores, don Jesús Aceves, en paz descanse. En esa etapa, posteriormente, en el primer intento, Piyín Rivera, Memo Sánchez y ahora la familia Rivera. Pero en el espectáculo también traes a Memo Sánchez. Sí, no, pues ahora es que queremos enseñarle a la gente la charrería de verdad. Pues la gente que realmente, ahí viene el paso de la muerte. Vamos a ver cómo le va a este charro que está pegándosele al animal. ¡Le brinca! ¡Ahí está! Quedándole los lomos a esta yegua que no le está poniendo mucho trabajo. Y ahí está nomás, perfectamente el aplauso del público. Pepe Aguilar no solo canta, también narra charrería. Pepe, ¿qué representa para ti esta nueva etapa del Sollate? Primero que nada y antes que todo, quiero decir que estoy encantado de estar con mi hermano aquí, Gerardo Fernández, que me hizo el honor de recibirnos. Gracias a todos y a toda la familia Fernández, que siempre queremos mucho. ¿Y qué representa, habiendo dicho lo anterior? Pues representa un compromiso, porque el Sollate no puede llegar a medias. Si entramos con el Sollate, pues es para toparle a esta nueva charrería que existe ahora, que es muy diferente a la que yo conocí, mucho más complicado, es mucho más competitivo. Puntaciones finales. Perdón. Rancho El Sollate, 310, 310. Rancho Las Cuatas, 266, 266. Rancho El Quevedeño, 378, 378. Bueno, pues ahí está, ahí está, ¿verdad? Los campeones nacionales llevándose esta charreada, aunque sabemos que este campeonato en específico, pues es más de constancia que de un charreadón, ¿verdad? Y bueno, hay que esperar, yo creo que va a haber muchas sorpresas muy importantes y bonitas. Este es el segundo año de esta Liga Charra de Campeones. Espero que sean muchos más, excelente idea. Y ojalá que el Sollate en los próximos años le siga dando muchas alegrías a la gente de Zacatecas, que buena falta le hace. Y ojalá que podamos llevarnos otro campeonato nacional. Vamos a ver, a ver si próximamente los señores jueces y la Federación Mexicana de Charrería también permiten que haya una nueva suerte. Que alguien pueda cantar para ayudarnos ahí, ¿verdad? Y entonces sale uno cantando y a lo mejor echamos más puntos. Oye, Pepe. También coleas, también coleas, Pepe. Y también colea. Pepe. No, claro. Traes, vamos a cantar, pero allá en la Plaza de Toros. Te vamos a pedir un favor. Sí, señor. Que nos premies, por favor, al ganador, al campeón, que es Alejandro Goñi, en esta jornada. Volteamos hacia las cámaras. Pepe, por favor, hacia la cámara que está hacia el frente. Yo quiero entregarte esto, hermano, porque aparte de que muchas veces te has llevado a los primeros lugares en todos lados, eres un hombre íntegro, amante de nuestro deporte nacional, respetuoso de la tradición, de la historia, y con una historia, un linaje que de verdad es envidiable, encomiable y muy respetable. Te queremos mucho y qué bueno que sigas llevando tan bonito y con tanta clase lo que haces en la charrería. Felicidades. Y también entregarle... Sin duda alguna, este primer lugar, el premio es simbólico, pero tus palabras van a ser las más especiales que me lleve yo de un título, porque salieron del corazón y de un charro de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Pepe. Gracias a ti, hermano. Felicidades. Y muchas gracias a todos. Todavía quedan como 50 boletos en la Nuevo Progreso. Allá los espera en la noche, muchas gracias. Pepe, traes una gorra muy bonita de Rancho El Sollate. Pero te queremos regalar esta de la Liga Charra de Campeones, porque tú también eres un campeón en el arte de la música y también en la charrería. Muchas gracias. Gracias por tu visita. Encantado. Y también, Pepe, para que no pases frío, una chamarra de Liga Charra de Campeones, a ver si te queda porque estás grandote. Esta se la voy a dar a Ángela Aguilar. ¿Qué hay anda, Ángela Aguilar? Esta sí le queda. Pepe, pues, acompáñanos a despedir, por favor, aquí al centro, esta transmisión de Liga Charra de Campeones, agradeciendo el espectáculo de estos tres grandes, agradeciendo la presencia de Pepe Aguilar. Gracias, Pepe, por darte tiempo de estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de saludar a toda la gente bonita que sigue por internet esta transmisión y a toda la gente que nos acompaña aquí y permitirme, de viva voz, decirles que el compromiso que tenemos de hacer lo mejor posible con Rancho de Sollate. Gracias, Pepe. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Felicidades, Alejo. Y despedimos esta transmisión. Muchas gracias a ustedes. La marcha de Zacatecas comenzó a tocar el Vargas Tengo listo mi caballo, yo comienzo la charreada Tengo listo mi caballo, yo comienzo la charreada